¿Qué onda aquí, fans? Mi nombre es Diego, bienvenidos de vuelta a sus videos semanales. El día de hoy les tengo un cambio de color muy visual. Perdón, pero tenía que decirles en algún video. No, la verdad es que este cambio de color se ve muy bien una vez que está bien ejecutado y por la posición en la que quedan las cartas después de realizarlo, les puede ayudar con muchos efectos. Además, yo les voy a enseñar dos formas de terminarlo. Uno, para quedar parcialmente limpios y la segunda para quedar completamente limpios. Esto dependerá de cómo se sienta más cómodo y para el efecto que quieran realizar con él. Así que no me detengo más y ¡vamos allá! Primero les voy a enseñar cómo funciona el movimiento y ya después les voy a explicar cómo utilizarlo en público y cómo limpiarlo. Ok, el movimiento funciona teniendo la carta de hasta abajo al revés, de esta forma. Además, van a tener una separación con el pulgar bastante grande y además van a estar curveando. Nuestros dudas de enfrente van a evitar que la carta salga borlando por la presión que está ejerciendo el pulgar. Si soltáramos, simplemente saldría de esta forma. Ahora, en la mano izquierda también va a ser muy importante la posición. ¿Por qué? Porque esta va a ser la carta que queramos cambiar. Y ahora, el pulgar y esta parte inferior y estos tres dedos van a ser los que van a darle la dirección a la carta lanzada y el dedo índice va a ser el que va a evitar que salga volando. Ok, entonces van a hacer carril para que de esta forma se deslice y choque contra el dedo índice. Viendolo más de cerca, entonces la mano derecha va a estar en esta posición con la carta de hasta abajo volteada y el pulgar con esta curvatura dando presión y los dedos superiores evitando que gracias a esta presión la carta salga volando. Ahora, la mano izquierda va a ser en este agarre un agarre natural. Tampoco tienen que presionar demasiado porque puede que lleguen a pensar que si no presionan la carta se va a desviar, va a salir volando, pero no. La verdad es todo lo contrario, si ustedes ejercen demasiada presión, lo que va a pasar es que la carta se va a quedar a mitad del camino o simplemente se va a desviar un poquito o no va a cuadrar perfectamente. Así que hagan un agarre suelto normal. Ahora, entonces lo que vamos a hacer va a ser colocar nuestras manos en esta posición. Pueden sentir como cuadra perfectamente y lo único que van a hacer es levantar un poco los dedos como si estuvieran haciendo un drible y el pulgar va a ejercer un poquito más de fuerza. De esta forma lo único que va a pasar es que se van a soltar y la carta va a seguir su rumbo. Y como dije, el dedo índice de esta mano va a evitar que salga volando la carta. El cambio de velocidad normal se vería algo así y quedaría perfectamente cuadrado. Ok, para realizar este efecto en público lo que vamos a realizar es dar a escoger cualquier carta, digamos esta, y vamos a hacer un control pero a button, en esta forma. Ahora, lo que vamos a realizar es que con la mano izquierda vamos a darle la vuelta a esta carta de esta manera. Y además se darán cuenta que en cuanto hagan este giro va a quedar perfectamente la carta de abajo con este break listo para hacer el cambio. Pueden hacer transferencia a meñique y realizar la rutina que quieran. No sé, simplemente hacer una equivocación, decir que esta es la carta. Y una vez puesta en tope, lo que vamos a hacer es regresar a nuestro break en el pulgar y vamos a cortar la baraja por la mitad. En esta posición ya estamos perfectamente listos para realizar el cambio, simplemente sería cuestión de ejecutarlo. Una vez realizado el cambio podrás notar que lo que queda es dos cartas dadas la vuelta a la mitad del paquete. Entonces, ¿qué puede hacerse? Por lo general, lo básico sería simplemente cortar, dejarlo hasta arriba y con un doble lib dejar las cartas en su lugar. Y además ahí podrían tener otro cambio de color. Pero, ahora les voy a enseñar dos formas de quedar más limpios. Para la primera forma que les voy a enseñar, primero tenemos que tener una carta cara arriba en la parte de hasta abajo. Ahora, procedemos a dar o coger cualquier carta, digamos esta, realizamos el control en la parte del botón y vamos a caer en esta posición. Tenemos la carta seleccionada y una dada a la vuelta. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser el mismo movimiento que realizamos antes para darle la vuelta, pero en vez de una, vamos a darle la vuelta a dos cartas. O sea, la que está a la vuelta y la que se seleccionaba. Entonces, al dar la vuelta, esta nos va a quedar enfrente y esta va a ser la que va a realizar el cambio. Realizamos todo lo enseñado, digamos que esta es la carta que se va a cambiar. Y realizamos el corte. ¿Qué es lo que va a pasar? Que esta carta va a cubrir esta y se va a realizar el cambio normal. Entonces, tenemos nuestra posición, realizamos el cambio y aquí podemos realizar el mismo corte que hicimos anteriormente. Pero ahora, lo que va a pasar es que podemos separar la carta y mostrar que es solo una. ¿Por qué? Porque claramente está debajo de esta. Pero bueno, aquí podemos simplemente pasar cartas y queda más limpio. Ahora, por último, para quedar perfectamente limpios no se necesita ninguna preparación. Simplemente se debe escoger cualquier carta, digamos esta, se controla el botón. Y ahora, en vez de solo una carta, de nuevo vamos a tomar dos cartas y las vamos a dar la vuelta. Entonces, quedaríamos con la carta que vamos a cambiar y cualquier otra. Ahora, en esta posición lo que vamos a hacer es cortar la baraja por la mitad y en vez de solo voltear la carta superior lo que vamos a hacer es voltear todo el paquete. Ahora, tenemos nuestras cartas listas para el cambio y la carta que se ha cambiado es el 5 de tréboles. Entonces, realizamos el cambio, tenemos la carta seleccionada y una vez mostramos y ahora tenemos abajo la reina de diamantes. Entonces, es una pequeña sutileza que a mí me gusta porque realmente la carta ha cambiado. Ahora, lo único que tenemos que hacer es regresar este paquete, darle la vuelta y quedas perfectamente limpio. Puedes dar la baraja, no hay ninguna carta a dar la vuelta y queda todo perfecto. ¿Les mentí cuando les dije que era un cambio de color muy visual? No, ¿verdad? En fin, espero que les haya gustado el video de esta semana. Si es así, no olviden suscribirse, darle pulgar arriba y activar la campanita para que no se pierdan ningún otro video. Además, déjenos en los comentarios qué más quieren aprender. ¿Quieren más cambios de color? ¿Quieren algún triunfo? ¿Quieren más cárdenes? Ustedes díganos qué quieren y nosotros nos encargaremos de traérselos. Además, sigan aquí todavía en sus redes sociales y a mí me pueden seguir en mi Instagram como ddiego8. Esto de mi parte por esta ocasión, nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!